Y ahora, el estado del tiempo con Marlene Trujillo. 8 con 41 de la mañana, desde jueves, comenzando nuestro día con temperaturas cálidas. Así que con esto nos damos muy buena idea de cómo va a estar el resto de nuestra jornada, porque vamos a estar continuando con valores elevados en las temperaturas, que al momento, desde ahorita ya estamos en los 80 grados en Macalena, de igual que en Rio Grande City, mientras que Brownsville no se queda atrás, las temperaturas elevadas, sobre todo en esta franja sur del valle, mientras que hacia el norte todavía se mantienen temperaturas en esos medios otentas, subiendo un poquito ya más hacia Edinburgh. Mientras que es importante remarcar que ya comienza a tomar un poquito más de fuerza nuestro viento y nuevamente con esa dirección desde el sureste. Esto es importante porque esto va a continuar a lo largo del día y así como va a continuar la tendencia para ir subiendo la velocidad y con ráfagas por encima de las 20 millas por hora a partir de la una de la tarde, vamos a estar recibiendo desde ese viento del sureste algo de humedad en nuestra región, lo que nos pondrá nuevamente a niveles algo sofocantes. Así que nuestras temperaturas en los ochentas máximas podrían sentirse en los noventas esta tarde, por lo que hay que hidratarnos bastante bien el día de hoy, porque mire, aquí en Hueslaco se estiman los 90 grados, mientras que a lo largo de nuestra región se van a estar sintiendo, sobre todo entre esos altos ochentas y bajos noventas. Como puede ver usted en este mapa, es importante remarcar que estamos con tendencias por arriba de lo normal respecto a las temperaturas. Lo que usted vea en color rojo son lugares donde se tienen temperaturas más elevadas de lo que deberíamos tener en este momento del año por varios grados y entre más rojo usted vea, más elevado está. Y note como nosotros aquí en el sur de Texas estamos bajo ese color entre rosita, entre rojo, algo que de hecho podría estar cambiando este fin de semana, aunque sigamos por arriba de lo normal, vamos a tener la influencia de un sistema frontal que nos va a ayudar a bajar un poco esas temperaturas. Pero note como hacia la siguiente semana nuevamente regresamos a una tendencia de volver a tener temperaturas elevadas con la construcción de un sistema de alta presión que nos dejará cielos algo más despejados. Así que hay que prepararnos porque continuaremos con temperaturas máximas en el rango de los altos ochentas, mientras que las temperaturas mínimas también están bastante más elevadas, hasta 10 grados por arriba de lo normal, por lo menos hoy y mañana. Para los siguientes días tener un descanso, especialmente el fin de semana, con un comienzo un poco más fresco en el rango de los sesentas. Ya hacia los siguientes diez días podríamos ver nuevos cambios en esas temperaturas, tanto en las máximas como en las mínimas. Así que respecto a la probabilidad de lluvia no esperamos demasiado, únicamente un 20% de probabilidad para este sábado y sobre todo desde hoy y hasta el domingo ese 10% de probabilidad, sobre todo eventos aislados. Así que continuaremos con estas sensaciones que no es otoño, se siente todavía un poquito ese verano a pesar de que estamos ya tan cerca del invierno meteorológico. Continuaremos con esa tendencia por arriba de lo normal, por lo menos hasta la siguiente semana. Hasta aquí su pronóstico, pero hay que también aprovechar este momento para celebrar este jueves. ¿A poco no, Juan Camilo? Sí, Marlene, hay que celebrar este jueves. ¿Y sabes algo? ¿Qué pasó? Porque no.